Desde el martes 18 de enero, la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda entrega las tarjetas de débitos de Inelco a sus beneficiarios. Sin embargo, la mayoría de ellos no retiraron el día que le correspondía y esperaron hasta el 25 de enero para llegar masivamente al local de la caja fiscal, generando una excesiva aglomeración de personas en el lugar. El encargado de despacho de la Dirección, licenciado Huacosta, explicó por qué se dio esta situación y aseveró que para poder atender a todos los veteranos y herederos que se acercan en estos últimos días, decidieron extender el plazo de entrega hasta el 28 de enero, habilitar más ventanillas y destinar más funcionarios a esta actividad. El operativo comenzó a partir del 18, el martes pasado, y se tenía previsto recibir a 900 personas por día, y en toda la semana pasada solamente se presentaron 800 personas, o sea, equivalente a lo que deberían de presentarse en un día. Teniendo en cuenta ese detalle muy puntual y muy especial, reforzamos la cantidad de gente aquí, tanto de funcionarios de Hacienda como de funcionarios del BNF, aún así, teniendo en cuenta ese atraso en la cantidad de personas, se tiene esta situación ahora, ¿verdad? No es por una falta de cantidad de logística en cuanto a funcionarios, simplemente están viniendo la gente que deberían de haber venido la semana pasada, y se ve esta situación de aglomeración de gente que de repente en algún momento no sobrepasó realmente. Rápido, voy a evaluar con eso que se convirtió en duration de aggressive y álbum, y nuevamente, voy a apropiar con cualquier smoking,